que tenían y puestos que vienen ocupando. Y sobre todo para orientarte a la hora de reubicar y reestructurar y ordenar los efectivos con los que contamos. ¿Quiere decir que a lo mejor a partir de ahora quien está en un departamento puede pasar a otro y quien está cobrando un sueldo puede cobrar otro? ¿Mayor o menor? Puede ser mayor o menor. Es decir, la RPT efectivamente no va a afectar en ningún caso, o la elaboración de esta RPT en ningún caso va a afectar a lo que son derechos consolidados de los trabajadores. Y cuando hablo de derechos consolidados de los trabajadores es, como puede ser antigüedad, como puede ser complemento específico que le corresponde a que a día de hoy muchos de ellos no lo tienen definido y otro largo etcétera de derechos que corresponden al trabajador. Derechos consolidados del trabajador, es decir, derechos adquiridos del trabajador no se perjudican a la hora de elaborar una RPT. Lo que sin ninguna duda es decir, el equipo de gobierno va a trabajar la relación de puestos de trabajo de cero, y cuando digo de cero, es de cero, sin que le vincule de ninguna de las maneras esas previas negociaciones que hubo por el anterior equipo de gobierno. Porque a mí lo único que me vincula, y al equipo de gobierno actual, lo único que le vincula es el respeto a esos derechos que sean consolidados y que son derechos adquiridos de los empleados públicos del ayuntamiento. Pero en ningún caso deben temer un despido, ¿no? Quedarse sin su trabajo, ¿no? Yo no he hablado en ningún momento de despido, he hablado de reordenación de efectivos. Sí, sí, sí. Perfectamente. ¿Cuándo estará esa RPT conformada? Algo que, por otra parte, Inés, no sé, llevamos oyendo años hablar de la RPT, de que era necesario hacer esto en el Ayuntamiento de Trujillo. No sabemos cuál es la última fecha de actualización de la RPT en este ayuntamiento. Bueno, pues mira, la última actualización de fecha de RPT que hay, la última, que ni siquiera es una RPT como tal, es del año 2004. Y posteriormente lo que hay son, digamos, plantillas de personas, que nada tienen que ver con lo que es una RPT. Ni siquiera esa RPT que hay que es del año 2004 es como tal una RPT, es decir, porque no hay esa valoración de los puestos, que es lo verdaderamente relevante a la hora de elaborar la RPT para definir funciones, categorías, escalas en las que tiene que estar cada funcionario. A día de hoy, una realidad es que dentro del Ayuntamiento de Trujillo tú te puedes dirigir a cualquiera de las áreas, no hay ni una jefatura de servicio. Y eso es primordial. En cualquier ayuntamiento, en cualquier administración, tiene que ver cuando menos un jefe de servicios, que sea la persona responsable, que pase los informes al concejal competente. En definitiva, pues que te dé a ti un informe técnico que te avale la decisión que al final se toma. Es verdad que la que hay es del 2003, repito, pero no consta ninguno de estos detalles. Es decir, digamos que es una especie de plantilla de personal en la que aparecen en administración secretaria, interventor, administrativos, auxiliares. Y al final no define exactamente la valoración ni del puesto ni de las funciones como tal. ¿Entrará en esta RPT también la de la policía local? Sí, por supuesto. Se va a hacer de todo. Cuando me digo de todo, tanto al área de administración como a todos y cada uno de los empleados. Y a todos los empleados que haya en el ayuntamiento. Te decía antes también que cuándo va a estar elaborado este informe y cuándo cada uno en su sitio. Nosotros estamos ya, y yo me gustaría tener, de hecho yo en las primeras reuniones que he tenido con los sindicatos, la primera mesa de negociación, nos hemos marcado un periodo de reuniones y hemos quedado que cuando mínimo, de manera mensual, nos iríamos reuniendo para ir pasando información. Ahora mismo estamos pendientes de lo que es hacer un listado, sobre todo del tema de complementos específicos, aspectos económicos, porque lo que al final se trata con la RPT no solamente es de colocar a cada uno en su sitio, sino también cualquier elaboración de una RPT supone, digamos, un coste económico porque hay que definir complementos que a día de hoy no se están abonando y que en esa elaboración de la RPT, por supuesto, tienen que estar definidos. Por lo tanto, yo espero que en el mes de noviembre tenga la siguiente reunión y pueda ya ir perfilando un poco más. Así que es verdad que hemos establecido unos plazos. Antes de finales de mes tendremos perfilado una especie de borrador o anteproyectos, pero la realidad es que el trabajo es arduo y tampoco se trata de decir lo he hecho a 31 de diciembre a prisas y mal. Entonces, nos hemos establecido como plazo unos seis meses. ¿Están los trabajadores tranquilos? Bueno, yo no entiendo. Si están nerviosos, no tienen por qué estarlo. Creo que al final esto redunda en beneficio de ellos. Vamos a hablar también de otro puesto de trabajo que no es tal, que hoy también ha salido a... Bueno, ahora nos dirás exactamente su denominación, su adscripción al ayuntamiento, etc. Ha salido a relucir en el Pleno. Han preguntado por él los grupos de la oposición en el apartado de robos y preguntas. Entonces, estamos hablando de que se ha trasladado y se ha abierto ya de una manera un poco ya más formal, oficial, la Oficina de Patrimonio de la Humanidad. Está reubicada en la plaza porque, bueno, digamos que funcionaba como tácitamente ahí, de una manera... Bueno, sí, lo que pasa es que... No oficializado, ¿no? Es verdad que el tema de patrimonio, todos sabemos que ha sido algo que ha estado ahí bastante secreto. Y bueno, ya lo decía esta mañana el alcalde en la sala de pleno, ¿no? Decir que se ha dado una solución a una Oficina de Patrimonio sobre la marcha, pues tampoco está bien visto para el fin pretendido, ¿no? Claro. Entonces, esas han sido las razones. En tanto, en cuanto a la pregunta referente a las contrataciones o la contratación de esta persona, pues bueno, dentro de las administraciones en general, hay que distinguir claramente entre lo que son empleados públicos y aquellos que no tienen esa condición, o lo que son contratos laborales de aquellos que no los son. En este caso, estas personas, esta persona en concreto, y aparte de ella, alguno más sobre los cuales ya también ha preguntado la oposición y se ha puesto a su disposición el expediente, se han contratado con un contrato de prestación de servicios totalmente legal y que está permitido dentro del ámbito de la administración. Para lo cual no hay que hacer un concurso público. Exactamente. Y entonces quiero explicar que esos contratos de prestación de servicios, el primer requisito imprescindible es que estas personas sean profesionales, estén dados de alta en el régimen de autónomos. Con lo cual ni están adscritos a lo que es el régimen de jornada laboral del ayuntamiento, ellos van puntualmente, pues cada uno tiene su jornada, unos tres horas, cuatro horas, de lunes a viernes, otros de miércoles, jueves, indistintamente. Y actúan con ese tipo de contratos. Es decir, con lo cual no hay que hacer un proceso de selectivo ni invitar a otras personas, sino que tú contratas los servicios de una persona profesional. ¿A quién cree en ese momento el ayuntamiento que es la persona idónea? O sea, se han hecho entrevistas teniendo en cuenta lo que buscabas y el perfil de otras personas y al final se cuadra la más adecuada. Pero que eso sí que no requiere ningún proceso selectivo. Otra cosa es que se le hubiera contratado de manera indebida con un contrato laboral de obras y servicios o de otro tipo, en cuyo caso sí que habría que haberle hecho ese proceso selectivo. Pero bueno, yo la verdad es que... ¿O si hubiera habido una subvención que viniera para un puesto determinado? No, están financiados con fondos del ayuntamiento totalmente legales y que garantizan la duración del contrato tal y como establecida en el contrato. No garantizan la perpetuidad en el ayuntamiento como ocurre con otros muchos trabajadores que encontramos y entre ellos conocidos desde todos los 52 famosos contratos en fraude de ley. Que se van a seguir quedando como están, ¿no? Que se van a seguir quedando como están porque digamos que a día de hoy pues están blindados. Están blindados. Están hechos en fraude de ley. En su momento no se le dio la forma de vida. No se le dio la forma de vida y eso hace que ese trabajador, aunque está en fraude de ley, en definitiva, ha adquirido una serie de derechos. Claro, sí. Nosotros yo creo que hasta el momento en el que se haya hecho esa contratación sin proceso selectivo no nos obliga a hacer un proceso selectivo y por eso se hace un contrato de prestación de servicios. Además, para algo puntual y temporal. Te da muchos quebraderos de cabeza personal, más que ninguna otra delegación. ¿Quebraderos de cabeza en qué sentido? Bueno, pues eso de puestos de trabajo, que si se contrata, que si se despide, que si llaman a tu puerta porque la gente quiere o necesita trabajar. Te da quebraderos de cabeza, no. Yo te puedo decir que sí es verdad que te da quebraderos. Yo no soy un quebradero. Hay momentos en los que te encuentras en una situación de impotencia por la situación económica que estamos pasando. Y lo que sí es verdad es que al área de personal llegan muchas, muchas personas pidiendo trabajo y no se las puedes dar a todas. No es quebradero de cabeza, sino más bien insatisfacción o impotencia ante no poder dar solución a todos. Porque aunque se ha puesto en marcha la bolsa de empleo tratando de dar empleo a muchas personas, al final no es una solución definitiva ni vamos a poder dar empleo a todos. Va a haber empleo para unos cuantos durante un tiempo garantizando esos derechos de paro y demás a corto o medio plazo, pero al final no te da esa satisfacción de poder decir que tenemos 1.100 parados, a los 1.100 parados se les da empleo. Necesitaríamos tres o cuatro fábricas grandes. Por lo menos. Sí, para solucionar los problemas de Trujillo. De urbanismo no hemos hablado todavía. ¿Te estás ocupando también de urbanismo o ahora está un poco ahí aparcado? No, me estoy ocupando también yo. De mi día de la semana entera, destino, yo tengo un calendario y destino varios días, en concreto martes y jueves son urbanismo. El lunes y el viernes, economía y hacienda. Bueno, economía y hacienda me atrevería a decir que todas las mañanas lo primero que hago cuando llego al ayuntamiento es ver situación de gastos e ingresos. Creo que tú en tu casa también lo haces. Sí, cambia poco, ¿no? Sobre todo en lo que hay ingresos. Cambia poco, pero te da la tranquilidad de que sabes el día a día. Sí, eso sí. Entonces, y personal, bueno, pues entre medio, a diario también hay muchas cuestiones que las tienes que atender sobre la marcha. Asuntos propios, situaciones de determinada emergencia que necesitan un día puntual y demás. Pero el área de urbanismo, pues también me estoy dedicando a él. Tratamos de dar agilidad y sacar ese gran retraso de licencias que hay. Porque la gente quiere seguir haciendo obras. La gente quiere seguir haciendo obras y se siguen solicitando licencias de obras. ¿Y por qué no se firman rápidamente? ¿Cuál es el problema? Pues mira, no se firman rápidamente. Yo te puedo decir que desde el mes de junio que nosotros llevamos, el problema es el siguiente. El problema es que tenemos muchísimas licencias de detrás y que se remontan casi a 2006, de lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, y muchas nuevas. Lo que se va haciendo es que todos los días se van sacando cinco licencias, y esa es la orden que hay, cinco licencias diarias. Eso no está nada mal, ¿no? Firmando tres de atrás, porque creo que las de atrás también hay que informarlas en un sentido u otro, y dos de las nuevas. Lo primero es ir dando salida a esa cantidad de licencias que están paralizadas, ir combinando las nuevas y las antiguas. ¿Y por qué no se sacaban? Si ahora se...